Hola a todos los amigos de El Día H, es un placer saludaros a todos en este día que estamos celebrando el 25 aniversario de Avalancha y nada, sé que están haciendo ahí varios eventos y espero que lo estéis disfrutando todos mucho, os mando un fortísimo abrazo a todos, cuidaros mucho y muchos besos y abrazos. Hola amigos, bienvenidos al Día H. Este tema que he hecho para la global humanitaria, pues qué mejor que presentároslo en mi gran querido Día H. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias. Hola a todos, muchas gracias por participar en este día, recuerdo de los de silencio, especialmente gracias a los organizadores, gracias a todos vosotros y espero que esto pueda continuar mucho tiempo. Saludo. Gracias. 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 Gracias.